Música Traducido al castellano, quiero darle un saludo muy cordial. Les hablé en mi lengua materna en Veracatío del Altocino. Mi nombre, mi cultura, mi dialecto es Jai Yariví. Y mi nombre de pila es James Harupia, soy autoridad tradicional en Veracatío del Alto Sinú. A continuación los invito a que observemos un corto video para adentrarnos al mundo indígena del pueblo en Veracatío. Música 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 Veracatío del Alto Sinú, donde somos aproximadamente 7 mil indígenas. Y estamos ubicados al sur del departamento de Córdoba. Nuestro territorio está traslapado con el nudo del paramillo. Esto para significar que poseemos, como ustedes pudieron ver, una gran riqueza ambiental. Y que en Colombia es una de las regiones, o bueno, es una de las regiones más ricas del mundo en especies de flora y fauna. Y geográficamente es muy importante porque conecta a varios departamentos. Quiero resaltar la riqueza y por eso se los mostré. Porque esto ha generado muchos intereses. Y desafortunadamente allí tenemos un conflicto armado. Ojo, y aunque esa riqueza sea muy buena, es precisamente lo que genera intereses particulares sobre nuestro territorio. También se constituyó un área para la circulación. Esto se constituye en un área para la circulación de grupos armados al margen de la ley. Estos grupos obviamente inciden de manera negativa y más en mi cultura. Sí, porque empiezan a perderse características fundamentales o prácticas tradicionales como, por ejemplo, la movilidad de nosotros dentro de nuestro territorio. Entramos y no entramos y salimos. Perdón, ¿cómo? No entra. ¿Quién me colabora con el control? Bueno, para pasar las diapositivas. Como seminómadas que somos, este conflicto armado no nos permite entrar y salir de nuestro territorio. Hace que se restrinja mucho nuestras faenas de cacería porque nuestros territorios están minados. Ya no acudimos mucho a nuestros lugares sagrados para recoger nuestras plantas medicinales. ¿Por qué? Porque nos da miedo ser mutilados. Y en este contexto, como ya tenemos aproximadamente, como les decía, que tenemos una tierra muy fértil, muy rica. Esto hizo de que en los años 90 se construyera una hidroeléctrica que se llama Urrán. Esto también generó desplazamiento forzado y ha hecho que nosotros, los indígenas, nos desplacemos hacia los cascos urbanos. Esto ha hecho que haya perdida la cultura de manera fuerte. Bueno, en suma, se está perdiendo en medio de estos acontecimientos que les estoy exponiendo acá. Y ojo, es muy poco lo que se conoce en el mundo acerca de nosotros como pueblos tradicionales y que poseemos grandes características y grandes saberes y la importancia que se le da a los mismos. Sabemos que de manera formal hay mucha norma que habla acerca de mantener esto, pero esto no se ve materializado en nuestros territorios y soy una persona que puedo dar fe de esta situación. También sabemos que en el país existen más de 100 culturas diferentes, pero yo planteo dos preguntas acá. ¿Qué tanto se conoce de ellas? ¿De qué manera se preservarán realmente nuestros saberes? Porque de nada sirve uno seguir teniendo ese discurso bonito y que se quede solamente, pero si nosotros no hacemos algo por ello, pues simplemente quedarán en simples discursos. También quería compartir con ustedes que estamos fortaleciendo el autorreconocimiento y que obviamente que otros nos reconozcan, porque con nuestra extinción estamos seguros de que no solo en el país, sino en el mundo entero, se perderán saberes sumamente importantes para el hombre, en la vida del hombre. Y cuando hablo de extinción quiero hacer muy breve algo que, por ejemplo, a los pueblos envera o los pueblos indígenas a nivel mundial o aquí en América, primero nos quisieron extinguir con la colonización, posteriormente nos quisieron extinguir a punta de armas y ahora nos quieren extinguir a punta de legislación otorgando licencias ambientales donde destruyen mi territorio. Esto es lo que… y bueno, en este contexto quise transmitirle a ustedes que a través del museo Home Maudet, que se llama Casa de Todos, he logrado mantener nuestros saberes, mostrar y que hoy en este escenario el conflicto quede en un segundo plano y que nos centremos que cómo vamos a mantener nuestros saberes, que eso es lo que sea lo relevante hoy, porque queremos que seamos reconocidos, porque algún día serán importantes estos saberes para el resto de la humanidad. Bueno, ya me van a cortar, quería dejar una pregunta en el escenario acá con ustedes. ¿Qué saber han adquirido de otra cultura? Bueno, muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos